Realmente tengo un paneo general porque vamos visitando a todas las instituciones educativas del distrito. Como inspectora pude llegar a todos ellos y acompañarlos en la gestión. Bueno, hoy por hoy queremos que todas las escuelas estén incluidas, más allá de la identificación política que tengan, idealidad política ideológica de cada uno de los directivos y docentes que haya en las instituciones educativas. Queremos que se trabaje en forma mancomunada, todos apostando a una mejor educación, que el fin esencial son los niños, los alumnos. Y eso es lo que no tenemos que perder de vista nunca, que son los alumnos. Todo lo que hagamos es para ellos, para la mejora de la educación, de la calidad educativa. Si tienen mejores aulas, mejores docentes, capacitados, los chicos van a tener mejor propuestas educativas. Pero para ello necesitamos el apoyo de todos y trabajar en forma comunada, escucharlos y que nos escuchen. Eso es fundamental, tratar de escuchar al otro. Para que, bueno, podamos seguir trabajando. Y otra de las cuestiones que estamos haciendo, que ya hace muy poquito tiempo, en conjunto con el Consejo Escolar, estamos visitando a las instituciones educativas, las que tienen necesidades, y coordinar una única visita. Entonces, de esa manera, se acortan los plazos, porque ya juntos la parte técnica, pedagógica, como técnica de infraestructura, podemos decidir en el momento cuáles son las mejores demandas para esa escuela y las mejoras que se pueden llevar a cabo, de acuerdo a lo que plantea el equipo directivo. Bueno, es importante no trabajar como compartimentos estancos, es decir, trabajar en una misma cosa. Exactamente. Y trabajando de a una por vez, porque las demandas son muchas, las necesidades también son muchas. Y, bueno, es con paciencia. De un día, hoy me estoy haciendo cargo, y, bueno, el Consejo Escolar hace muy poquito tiempo también, que estamos iniciando la nueva gestión, y que, bueno, todavía no llegaron todas las directivas de la Dirección de Gestión Educativa, pero muy pronto vamos a ser convocados, tanto los jefes regionales, distritales, y sí lo que se está haciendo mucho hincapié es en el trabajo de equipo, más allá de la ideología política. Esto lo hemos repetido porque fue una premisa de esta gestión, y que, más allá de eso, también queremos trabajar nosotras. Yo, en su momento, el año pasado, como inspectora de Educación Inicial, ya estaba trabajando con la inspectora de Gestión Privada de Educación Inicial, Fabio Labretti, y, de hecho, este año iniciamos en el nivel inicial con una capacitación en conjunto, en donde estuvieron docentes del primer ciclo del nivel inicial, capacitándose para sala de dos. Tanto gestión educativa estatal como privada. Y eso también es una premisa muy importante porque, de esta manera, acortamos esas brechas que existió siempre entre una gestión y otra. Porque los diseños curriculares son exactamente lo mismo para ambas gestiones. Lo que queda es que cada uno de los docentes que integramos las diferentes instituciones educativas lo pongamos en práctica. Y para ello se necesita el compromiso de cada docente, nada más ni nada menos. Hablando de sala de dos, ¿se confirmó para el Jardín 905? Sí, este año se inició con varias creaciones. Fundamental porque hacía muchos años que no se creaban sala de dos en general en toda la provincia. Y nosotros realmente somos unos privilegiados porque se creó dos salas de dos en el Jardín 901 y una sala de dos en el 905. En este momento estamos trabajando por la creación de un Jirín, que es un jardín rural para Sombra de Toro. Hay una matrícula bastante importante en la cual requiere la necesidad y lo que queremos es que todos estén incluidos. Y cuando hablamos de igualdad de oportunidades, nos referimos a esto, a que todos los chicos en todo el punto de nuestro distrito tengan igualdad de oportunidades. Y por eso queremos trabajar para que la escuela o la comunidad de Sombra de Toro también tenga un jardín rural. Rosa, te vamos a molestar a lo largo de todo el año, seguramente. Nosotros con mucho gusto. Vamos a estar siempre dispuestos para abrirles las puertas y poder escucharlo y poder trabajar en conjunto. Todas las propuestas e ideas van a ser bienvenidas y escuchadas. Y siempre tengamos en cuenta que siempre después de un conflicto hay aprendizaje. Y lo que queremos es que todos estemos trabajando por el bien de nuestra comunidad y de nuestro distrito. Si todos ponemos un granito de arena, vamos a ser acá. No es solo la jefe distrital o la presidenta del Consejo Colar. Es que cada uno de los integrantes que conforman la comunidad educativa de nuestro distrito van a hacer que esa calidad educativa llegue a cada uno de los alumnos. Pero la vamos a hacer entre todos. Además hay una bajada de línea muy clarita del intendente respecto a todo esto, ¿no? Exactamente. Especialmente el intendente cuando me pidió que lo acompañara fue lo que me dijo. Pensé en vos justamente por esto, por este trabajo de equipo, de escuchar al otro y de ser solidario. Y atender a las necesidades de cada una de las instituciones. Más allá de la ideología política. Y no es solo la premisa del intendente, sino de toda una gestión. La gestión de la provincia está enmarcada en esta política. En esta política de escuchar al otro más allá de la ideología y de convocarlos para que también trabajen y se vayan limándose esas perezas y podamos llegar a lo más esencial que es toda la educación de nuestros alumnos.